Música Hemos venido al Parque Tupac para conversar un poco con Manuel Rengifo, director del grupo de teatro Emma Brothers. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Manuel? ¿Cómo estás Sheila? Un gusto, un placer estar aquí, un saludo a todos los de parada. Bueno, nada, listo, celebrando la Semana del Teatro, que ha sido fenomenal, y continuando con los proyectos. Ajá, el día principal ha sido el 27 de marzo, ¿cierto? Sí, pasado 27 hemos celebrado el Día Internacional del Teatro, el Día Mundial del Teatro. Y bueno, para los que estamos metidos en esto, es un día especial, un día de compartir con otros grupos, con el público, ofrecer lo mejor de repente del repertorio que se tiene, o preparar algo bonito para que la gente se entretenga y sepa que el teatro es eso, entretenimiento, un momento de placer. Escuchadme todos con atención. Yo soy el monólogo. ¿Y qué es eso? Extraño personaje, carismático, teculear, enigmático. No sé, ni yo misma sé quién soy, pero eso no es lo más importante. Hoy he venido a contarles una historia tan larga, pero tan larga, pero tan larga, la antigua, como el tiempo. No te preocupes, solo dura un acto. El grupo ha preparado ocho presentaciones en sí, de las cuales les ha tomado más o menos dos semanas de tiempo para poder presentarlas al público. Más o menos, hemos estado un tempito antes preparando una que otra obra, pero no había ninguna intención específicamente, no sabíamos qué hacer hasta que nos juntamos con los chicos que ya están bastante tiempo con nosotros en la academia. Dijimos, ¿qué hacemos? Hay que presentar un poco de comedia, el público quiere reírse. Bueno, salieron las ocho obritas y a la gente, pues, le ha gustado. ¿Qué es lo mejor? ¿Y qué temas más o menos han tocado en estas presentaciones? Bueno, ha sido de todos. Han sido temas de confrontación entre hermanos, temas reflexivos. Hemos hecho un poquito de comedia satírica. Luego hemos entrado ya a algo de drama, de un poquito de tragedia. Hemos vuelto a la comedia ya con las obras más grandes y hemos finalizado con una comedia entre musicalizada y clown, ¿no? Justo del tema que te quería hablar. Yo he visto alguna de sus presentaciones y ustedes se caracterizan por la música. Siempre es una combinación de actuación más música. Cuando nosotros nos preparamos, hacemos bastante comedia, trabajamos mucho en lo que es la parte cómica. ¿Ya? Y dentro de eso, pues, está la tragedia, el drama, etc. Pero lo que queríamos es también mostrarle al público de que nuestro teatro no solamente se limita a la comedia musical, al teatro musical, sino que podemos ampliarlo. Los chicos se preparan para esto dentro de nuestra escuela y tienen las características y tienen el oficio para lograrlo. Entonces ha sido una bonita muestra, en realidad, porque, y para ellos también una experiencia nueva, para el público también, de ver a Emma Brothers haciendo comedia, haciendo tragedia, haciendo cortitos, que no tienen nada que ver en realidad con el teatro musical. Nunca he animado a una joven a pintar, ni a un joven tampoco. Por lo general trato de convencerlos de que no lo lograrán, de que sobran pintores en el mundo. Las cuatro pintas partes de lo que existen. ¿Esa chica te mintió? Tú no sabías que le alentabas. Dictabas sus clases, convirtiéndolos cuadraditos de Mondrian en muchedumbres esclavizadas, en robots sin alma, en cerezas a los que se les había vaciado la razón de vivir. Y Alicia se mintaba de esperanza, de la ilusión de que podía llegar a ser algún día una gran pintora. Pero, conociéndola con su forma de ser, es probable que no te haya hablado de su vocación. Ahora, ustedes son un grupo que ya más o menos ven cada uno de ustedes. ¿A qué personaje perfila? ¿Cómo van escogiendo los personajes? ¿Qué personajes has escogido tú, por ejemplo? La idea, en realidad, dentro del elenco, dentro del grupo, dentro de la escuela, es de que no se queden con el mismo papel. Es decir, siempre hago de villano, yo siempre hago de bueno. Sino que también, que tomen diferentes roles. Hasta haya retos. ¿Eso los vuelve completos? Claro, en realidad, un actor debe ser completo, ser capaz de asumir diferentes roles. ¿Sancho? ¿Ser? ¿O no ser? Es la cuestión. ¿Cómo? ¿Vos? ¿Qué hacéis aquí? ¿Habéis venido para matarme? Ya me lo dijo Merlín. No os fieis de él. Morgana, lo único que quiere es vuestra muerte y vuestro trono. Por Dios. Sancho, ¿acaso no me reconoces? Yo soy tu padre. Y de todos los personajes que tú has escogido, ¿cuál crees que ha sido el que te ha puesto en sí el reto? Bueno, hasta ahorita, digamos, de todos los personajes que yo haya hecho, en realidad no ha habido dos. Primero ha sido, hace muchos años, hice de Jesucristo. Y fue algo, una experiencia nueva, en realidad, yo no tenía mucha formación, pero ahora último hice Judas, que es su contraparte. Ah, mira. Entonces, al hacer de Judas, tuve que tomar la decisión de hacer simplemente, o me muestro el malo. Y el otro es este, de Ojos Bonitos, Cuadros Feos. A pesar que yo ya he hecho personajes gays dentro de la comedia, este personaje de Eduardo Zanelli, en Ojos Bonitos, es un reto porque él no es una loca, si no es un personaje muy centrado, muy callado, introvertido. Lo usual es que me pase lo que contigo esta noche. Una enorme ilusión, un chisporroteo en espíritu, cosquillas en el cuerpo, una excitación de adolescente. Entonces, me atrevo, doy el paso. Como hace unas horas, señor Benizaje. Y Manuel, ¿qué es lo que le falta al teatro huancaino y qué se está haciendo para que este teatro avance? Bueno, de nuestra parte, lo primero que falta es lugares, no espacios. No hay buenos teatros, tenemos un par de auditorios, unos dos, tres auditorios, que lamentablemente lo usan más como una sala de recepciones, que te cobran hasta lo último. Tú te vas a Lima, alquilas un teatro, y ellos te lo dan dos, tres días adicionales para que hagas pruebas técnicas. Y eso aleja también gente de Lima, producciones grandes de Lima que quieren venir y no lo hacen porque no hay espacios. ¿Y qué se está haciendo? Bueno, nosotros estamos buscando la posibilidad de hacer convenios, de crear centros culturales, y al mismo tiempo ya hemos hecho la Escuela de Teatro Musical donde los jóvenes a partir de los 11, 12 años pueden participar. Hola a todos, mi nombre es Amari Palacios, soy parte del elenco de Emma Brothers, Juan Cayo. Cuéntanos sobre el grupo, Emma Brothers se forma ya hace 15 años, formalmente hace 10, y cómo están trabajando. Sí, hace 15 años nos reunimos, éramos chibolitos todos, dijimos qué hacemos, nos gusta el arte, nos gusta el clown, nos gusta la guitarra, nos gusta de todo, entonces empezamos a hacer como tertulias artísticas, cortometrajes, medio raros por ahí, y pasaron el tiempo, a los 10, ya hace 10 años, dijimos, no, sí, nos gusta el teatro, hay que dedicarnos a esto, podemos hacerlo. Viene con su cartilla de seguridad. ¿Para qué? No, ¿para qué? Señora, esta partida es muy importante, esto quiere decir que su balón está en buen estado, listo para usarse, no tiene imperfecciones, no es supermercado, no va a jugar el gas, o sea, y viene con la garantía de mi palabra, ya, si tú le ganas, ya, si no, la fuerte, ¿sabes? ¿sabes? Acá, no van, ¿listos? Ahí está, round one, ya, vamos, bueno, Manelia, interesante conversación, la verdad, nos podemos quedar toda la tarde conversando del teatro, hoy hemos conocido un poquito más de este mundo, de este arte, y queremos conocer la página de Facebook, donde ustedes nos pueden brindar información acerca de presentaciones teatrales, claro, nosotros tenemos una página web oficial, que es www.emabrothers.com Listo, Manuel, muchas gracias, agradable conversación, un gusto.